Hemos aterrizado en Mongolia. A ver cuál es el problema. Un animal salvaje no debe estar enjaulado. Tranquilo, amiguito. Le ayudaremos. Es lógico que Poppy esté preocupado. Los lobos son de la familia de los perros y viajan en manadas. ¡Ay, este es muy pequeño! ¡No puede defenderse de ese malvado! No lo permitiremos. Tinti ayudará. Chia y yo os apoyaremos desde aquí. Perfecto. Entonces, adelante. Petronix Defenders... ¡Alguna! ¡Vamos allá! ¿Vosotros también queréis estar en mi zoo? ¡Mirad quiénes han venido! No podían faltar esos pesados petróleos. ¡Por qué no! ¡Se quedan aquí! ¡Se acabó la fiesta, McTrap! ¡Deja libre a ese cachorro! ¡Oh! ¡Son despreciables! ¡Lanzando! ¡Hueso! ¡Mi supermanopla! ¡Te pillé! ¡Bien! ¡Poppy, no! Y además me quedo con tu chucho metálico. ¡Con eso estarán entretenidos! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Ten mucho cuidado! ¡Aguanta, amiguito! ¡No puedo salvarte sin Poppy! ¡Ahí está! ¿Crees que podrás liberarlo? ¡Descuida! ¡Superhidroescudo! ¡Poppy, estás a salvo! ¡Tranquilo, Poppy, que yo también me alegro mucho! ¡A mi... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bah! ¡Me he puesto perdido! ¡No te preocupes! ¡No has hecho nada malo! ¡Es que hoy no es mi día! ¡Y McTrap ya se habrá escapado! ¡Lo encontraremos! ¡Es genial, jefe! ¡Te has librado de los Petronix! ¡Y tienes el cachorro de lobo! ¡Minudozo va a quedar! ¡Oh! ¿Por qué conformarnos con genial? ¡Si podemos tener el mejor zoo del mundo! Tengo una idea. Atraparemos a toda la manada. ¿Qué os parece, chicos? ¡Claro que es una idea brillante! ¿Y cómo lo haremos, jefe? Los lobos aúllan entre sí, ¿verdad? Así que poneos a aullar. ¡Así, jefe! ¡Aú! ¡Espera! ¡Aún lo puede hacer mejor! ¡Aú! 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 Así me gusta, chicos. La manada va a venir directa a nuestra trampa. ¡Aú! 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 ¿Qué está pasando? ¡Aú! 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 ¡Aú!